Solo déjame enseñarte que no soy como aquel cobarde que te enamoró, que te enamoró y luego te dejó Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón En el corazón Solo déjate llevar que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas pero hay que continuar Solo déjate querer que no te lastimaré Porque mi amor por ti es para toda la vida 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 Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón En el corazón Solo déjate llevar que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas pero hay que continuar Solo déjate querer que no te lastimaré Porque mi amor por ti es para toda la vida 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 Mi amor Mi amor Para toda la vida Para toda la vida Solo déjate llevar que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas pero hay que continuar Solo déjate llevar que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas pero hay que continuar Solo déjate querer que no te lastimaré Para toda la vida Ahí seré tu guardián que no te arrepentirás Por toda la vida Es que este amor es para toda la vida Yo te amaré y te cuidaré Desde la vida Es que este amor es para toda la vida No temas de amor que te protege real Toda la vida Es que este amor es para toda la vida Para toda la vida ¡Vale y falla! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame!